Nuestra Biblia es el Salmo 150 Gloria a Dios, Aleluya Digamos amén, si ya lo tenemos 150 Amén Hoy es día de ser agradecidos con nuestro Señor Y una de las maneras de ser agradecidos con nuestro Señor Esclavo, alabándole Leamos el Salmo juntos En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo Amén Alabada Dios en su santuario Alabada en la extensión de su fortaleza Alabada por sus proezas Alabada conforme a su muchedumbre De su grandeza Alabada al son de bocina Alabada con salterio y arma Alabada con adufe y flauta Alabada con cuerdas y órgano Alabada con símbolos resonantes Alabada con símbolos de júbilo Todo lo que respira Alabe a Dios Aleluya Amén Dice todo lo que respira en la de a Jehová Amén Amén Estamos respirando Amén Estás uno por la boca, ¿verdad? Porque tenemos la nariz toda con Toda tapada Pero estamos adorando a nuestro Dios En esa hora Vamos a adorarle A nuestro Dios Vamos a glorificar su santo nombre Vamos a decir Señor Cuán hermoso eres Amén Amén